¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ufff me sigue convineando esto, eh enemigo UAB, Stop! ¡L Subsight responde al canal! allá está mire Qué bien jugado, señor Bien Tercer lugar, güey Pasa la vez, güey, te dije, güey Segundo lugar, güey Dos personas, güey Tienes dos enemigos, güey Eso, señor Eso, señor Claro que sí, güey Sí, señor Sí, señor Él iba a hacer el puto finishing move, güey No sé cómo carajos no se me ocurrió hacerlo, güey